Lo que he estado haciendo es una mierda de mascargas. Poco la mierda. Bastante. Tu ves gente allá debajo, Borja? Limpio. Ya vienen. Hay que disparar. Hostia. Vale, por la derecha tienes gente ahora, vale? Ojo que paso. Uno menos. Cúbreme. Estás cubriendo tío, yo que soy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muerto. Los tenemos aquí, no sé si son nuestros. No son nuestros, no son nuestros. Uno muerto, uno muerto. Muy limitao. Muy limitao. Nada eco. Te has cargado a todos? Pues es que el que ha retrocedido va a sumarse por arriba. Queda uno. Y... Hala, ya está. Easy. Muy bien. Vale, vale Baja, baja, baja No nos sigue, ¿no? Vale Uno menos, vamos a ir por arriba Ya es nuestra No, no, no Esto no está limpio Esto no está limpio Sí, pero el alrededor No, me acaba de quedar a uno Sí, pues a ver si lo hará mismo Porque te puede decir ella que no ha quedado ni uno Vale, vale, vale Primera muerte confirmada ¡Oh, dispara! No, quedado con la culata Eh, nueve euros, tú, y dispara Para flipar Ven, que es todo nuestro ¿Qué haces ahí? Hola, ahora salen 20 No, que vienen desde arriba, subete con el bipode Sí Yo iría por abajo, eh Sí Vale Ojo, eh Hostia Si bajas el camino de abajo, les das, eh Ahí, ahí Voy hasta el árbol grande, ¿vale? Hostia, no, no, no Vale, hay gente detrás de la piscina Dale tú, que voy a perder la piscina Pero cúbremelo, eh Vale Vale, voy a retirarme, ¿vale? Vale, ya lo veo, ya lo veo Está, está allá, está allá Detrás de un arbusto No, está en la parte derecha del campo Vale, bájate aquí abajo y ya seguro Vale, bájate aquí abajo y ya seguro Uah 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 Vale Antes aquí no llega, chaval Al fondo Hay dos, eh Hay dos Borja, nos das cobertura desde ahí Si ves algo Vale, nos vamos a abrir al abanico ¿No llega? No, no llegó, no llegó, no llegó Yo creo que no se ha visto Tío Hombre, no me jodas Que va, que va Acaba de decir muerto No, no, no Otro, otro Eh, 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 eh Aquí el camino, el camino acaba de subir Acaba de subir Baja, baja, aquí ¡Muerto! Lo de aquí, en el muro Ahí ¡Pare! ¡Pare, ha caído! Rodeo por fuera ¡Borja! 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 Pero, no, el problema es el de arriba, eh Ojo, que te ha debido de ir por detrás ¡Álvaro, Álvaro, adelante! Coño Sí, el problema es el de la casa No, no El de la ventana de la casa ¿El de la casa? El de la ventana de ahí en medio de arriba Ya está, ya está muerto ¡Uy, ey, ey! El de la casa, el de la casa Hay que ir por detrás Hay que llegar ahí Y irles por detrás ¡Álvaro! Sí, sí, eso es Hay que aprovechar que no hay nadie ahora Dime ¡Borja! ¡Borja! ¡Ostias, es uno ahí! ¡Ya te lo he dicho! ¿En la esquina? ¿Se maneje? Sí, si, no, tranquila Porque está aquí ¡No, no, no! ¡Somos de los mismos! ¡Somos de los mismos! ¿Cubres? Va Si, pero que edad vienen Subimos No se si es buena idea eso Estoy eh Viste a gusto que es mojese Dale Ah vale Hostia yo si que llego mas Pablo necesitamos una fe Esta Joder Tio que no mueras joder Osea Ese tío es invencible chaval Wow No? He levantado la mano y la he bajado Bajas conmigo y luego a te matar dos Oye bajamos a por el Vale cubre Cúbrelo Al mano Va va Vale Esta borja aquí Debe estar aquí Debe ser Retroce Debe ser Pasa, pasa, pasa Cuatro o cinco por el camino Pablo, Pablo vienen por el camino de la derecha No Tío 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 ¡Joder! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí! En la esquina izquierda ¡Vale! ¡Te va a disparar! ¡Hotia, que tiene un ostro! ¡Ey! ¿Quién es? ¡Hola, qué tal! ¡Ey! ¡Ya está, ya está! ¡Pablo! ¡Cúbreme, eh! ¿Se ve algo? No veo nada ¡Vale! Aquí hay gente muerta ¡Jesús, me cambié de lado! ¡Si necesitas, puede puesto lado, me grita! ¡Vale! Pero tengo que ir uno abajo, eh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hombre, no me jodas! muerto vale estoy sin volar, estoy sin volar muchas gracias esta camiseta mola eh nos escoltáis nos escoltáis nos escoltáis